Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduvino. Esto es Encuentro Digital CNN. Hoy vamos a hablar del tema de homeschooling, es decir, clases virtuales para los chicos. Vamos a ver si abarcamos todas las etapas. La etapa inicial alguna debe ser más difícil que la otra. Vamos a evaluarlo desde el punto de vista de la practicidad y también nos podemos preguntar si es mejor el hacer clases virtuales que clases presenciales o si es mejor hacerlo mixto. Atención padres y también tutores, aquellos que ayudan a los chicos en casa para tomar las clases, estudiar, etc. Para ello convocamos a la profesora Cristina Banfi, que es docente de lingüística en la Universidad de Buenos Aires y es la autora de El aprendizaje de idiomas, cómo habla la mente. Está al revés porque tengo la cámara frontal. Les pido disculpas para que vean más o menos cómo se ve el libro. Las lenguas y el funcionamiento del cerebro. Cristina, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuán desafiante ha sido el tema de la educación virtual en todos los niveles, a nivel general? Muy desafiante. Muy enriquecedor también. Ha sido una oportunidad de aprendizajes para todos, creo yo. Porque no solo los chicos han aprendido de otra manera y los grandes han aprendido a enseñar de otra manera, sino que hemos descubierto que muchas cosas que no se pensaban posibles fueron posibles. Hacemos todo desde casa, como en este momento que ladra el perro, entonces eso lo integramos en la vida cotidiana, porque mi hija acaba de volver a casa y entonces el perro le está dando la bienvenida. Y eso es parte de todas las clases de todos los niños y ha sido parte de la vida de todas las familias que han podido acceder a la educación en esta modalidad. Si uno piensa que se venía hablando de la incorporación de tecnologías en la educación hace décadas, pero se había incorporado 10% de lo que se podía utilizar. Y de un día para el otro, todo pasó a ser online, digital, virtual, a distancia. Teníamos que utilizar las herramientas con las que contábamos para poder sostener el vínculo educativo y para poder mantener el contacto entre las personas, que es en realidad lo fundamental. Porque lo que hemos descubierto es que era muy necesario, sobre todo vos mencionabas a los más pequeños, en la forma en que fuera, aunque fuera un mensaje de audio, aunque fuera un pequeño videíto que la maestra les mandaba, todo eso aportaba. Claro que con las particularidades de una situación que no era prevista, ¿no? Porque vos decías homeschooling, a veces la gente planifica esto y tiene herramientas y recursos para instrumentarlo. Pero en estos casos hemos tenido situaciones donde de repente hay una familia con dos, tres, cuatro niños en casa, los papás trabajando y alguna modalidad de enseñanza virtual que se tenía que implementar y que se implementó en algunos países durante todo el año pasado y este año están empezando en modalidades mixtas en algunos lugares. Ahora, debo preguntarte algo. Depende de la etapa en la educación, si son chicos o si son adultos yendo a la universidad, que son parte de la pandemia también, el contacto con el docente puede ser formativo o informativo. Me imagino que para la universidad es más informativo que formativo, pero para los más chicos es más formativo, porque de hecho eso es lo que el colegio primario, el jardín de infantes y hasta el secundario hace, forma, crea hábitos. ¿Se puede hacerlo virtualmente o no? Bueno, la socialización es una de las grandes funciones de la escuela. Aprender a convivir con el otro, aprender a trabajar en equipo, aprender a relacionarnos y a respetarnos. Se aprende en la escuela, se aprende en Jardín de Infantes. Todo lo que necesito aprender lo aprendí en Jardín de Infantes. Había un libro famoso que hablaba de eso. Y todos los rituales, culminar un ciclo, el viaje de egresados, la fiesta de graduación, todos esos aspectos sociales que para los niños y para los jóvenes son tan importantes. La autonomía, el desarrollo de la independencia, todo eso se aprende en la escuela y se aprende con los pares y con los docentes. Y cuando eso no se puede hacer de la manera que se viene haciendo, se dificulta. Yo el año pasado di clases sobre todo a futuros docentes. O futuros traductores. Y yo percibía la necesidad que incluso estos adultos que se estaban formando en el nivel superior, tenían de socializar. Entonces cuando yo les armaba salas para que trabajaran en grupos, era como que necesitaban ese contacto con el par. Independientemente del contenido, de lo que estuviéramos trabajando, que lo podían leer por ahí por su cuenta, que podríamos hacer clases de consulta, pero ese contacto era muy importante para ellos y sobre todo que pensemos que hay gente que entre los adultos, por ejemplo, que viven solos o que viven con otras personas que también están ocupadas y que necesitan ese otro contacto social. Así que el aspecto social y el mantener el contacto ha sido una parte fundamental que en cada caso se ha dado de distinta manera. Porque si bien yo creo que la educación ha continuado más allá de las distintas modalidades, no es que, como algunos dicen a veces, fue un año perdido. Yo creo que no. Yo creo que fue un año ganado de distintas formas. Que algunas cosas se perdieron, que algunas cosas hay que recuperar, que algunas cosas hay que resolver de otra manera, porque esto puede volver a suceder, y que también sí nos ha forzado a ver o ha visibilizado y a veces magnificado algunas brechas que existen y que existían en la educación, en el plano social, a veces por regiones, la educación rural, por ejemplo, es muy compleja, por la falta de conectividad, por la falta de acceso a ciertos recursos, pero incluso en una misma ciudad, los alumnos de una escuela y de otra han tenido experiencias muy distintas. A veces tiene que ver con los recursos materiales, a veces tiene que ver con que en una casa, como te decía, cuatro niños, con un dispositivo y con mala conectividad. Ahí quería ir. Recuerdo la familia Perdomo, vecinos míos, en Buenos Aires, tenían nueve hijos. Imagínate si ahora esa familia estuviera funcionando, ¿cómo hace para tener desde la universidad hasta el jardín de infantes, nueve personas simultáneamente participando en la tarea formativa e informativa? Imposible. Pero bueno, es un año atípico. Bueno, te puedo asegurar que esas familias existen y han pasado. Claro, y existen hoy. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, es algo atípico, este año es atípico y debemos también tomar las fallas. Y quería apuntar a esto, a ver si estabas al tanto. En Clicks, mi programa tecnológico, que lo grabé ayer, que sale mañana a las ocho de la noche, hora del este, hablo de una nueva tecnología a través de inteligencia artificial, que se llama Find Solutions, la empresa, que está en Hong Kong y desarrolló un software de inteligencia artificial que analiza los gestos de los alumnos. Entonces se puede incorporar al sistema de comunicación que se esté utilizando y de esa forma tiene parámetros desde felicidad, tristeza, enojo, miedo, disgusto, y considera el tema cultural también, para la detección de emociones. Fíjate cómo la pandemia en realidad es crisis, pero ha generado esta oportunidad, nuevos elementos que van a ayudar a través de la inteligencia artificial a la educación. Absolutamente. El desarrollo tecnológico y científico que nos ha traído la pandemia y la necesidad de la alfabetización tecnológica y científica para entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, para poder acceder a esas ventajas, es absolutamente imprescindible para la educación del futuro. Ahora, también de la mano de eso viene una reflexión que tiene que ver con lo social y con lo antropológico. Una de las cosas que se ha dado, por ejemplo, en las videoconferencias que han tenido, sobre todo los docentes con adolescentes, es que los alumnos no quieren prender la cámara. Y a los docentes eso no les gusta. Y no les gusta ver las cámaras apagadas una al lado de la otra. Y hay todo un debate detrás de eso. Y tengo una pregunta ahí, ya que mencionaste docentes. Los docentes, ¿qué te dicen? ¿Están capacitados para...? Porque esto no es solo por parte del alumno y la familia, ¿no? El docente tiene que manejar el tema ese. Absolutamente. Ahora voy con el tema de capacitación que es central. Pero también hay una reflexión. ¿Por qué el alumno no quiere prender la cámara? ¿Qué es lo que no quiere que yo vea? Por ahí la prende un ratito, pero por ahí está en su casa y hay mucha gente alrededor. O hay mucho ruido. O hay una cuestión de privacidad. Y eso tenemos que aprender a conocerlo y respetarlo. Y eso también es parte de las capacitaciones. Yo he conducido y he organizado muchas capacitaciones en distintos entornos para docentes de distintos niveles. Y no nos podemos quedar en el aprender a manejar las herramientas tecnológicas, que son necesarias, porque es como saber usar un auto si queremos viajar. Claro. Pero también queremos poder pensar hacia dónde quiero ir. ¿Qué es lo que quiero lograr con esto? Entonces, hay todo un plano de discusión que va más allá de lo funcional o de lo instrumental de la herramienta, que me lleva a reflexionar, bueno, ¿hasta qué punto? Si yo quiero poner cara de aburrida en una clase, ¿va a haber un software que me detecte esto y que se lo diga al profesor? Yo, ¿cómo me escondo en el fondo de la clase, como hacía en el aula presencial? Y todos tenemos que aprender de esto y tenemos que reflexionar sobre esto para ver cómo es la mejor forma de avanzar. Porque además, todo esto tiene implicancias para la vida de todos. Vos me decías los docentes. He observado cosas maravillosas que han hecho los docentes, con la autonomía que algunos han desarrollado, creatividad, para trabajar de las maneras más insospechadas. Un estudio que hice en una escuela de bajos recursos para una universidad británica, trabajando con la docente, ya me contaba, mis alumnos no tienen dispositivos, no tienen conectividad. Yo voy cada 15 días a repartir los bolsones de comida en la escuela y les llevo unas hojas impresas y les anoto mi número de celular y ellos me mandan mensajitos. Y el esfuerzo que hacía esta docente por llegar a sus alumnos, por conseguir, bueno, a consecuencia de esto se hizo una colecta para mandarles materiales didácticos, no solamente bolsones de comida, que eran libros de papel, porque en ese caso era lo que necesitaban. Entonces, como te decía, hay muchas brechas de muchos tipos distintas. Algunas tienen que ver con lo social, con lo económico, otras tienen que ver con la predisposición y el estar dispuesto a ponerse en el lugar de ese a quien le quiero enseñar y qué es lo que necesita, qué es lo que necesita y cómo lo va a poder aprender. Las aulas están compuestas en Estados Unidos, muchos colegios que yo visité, de 13, 14 alumnos, 12 alumnos. Ideal. Yo cuando era docente, por ejemplo, en el colegio Labardén, recuerdo en San Isidro tenía 13, 12 alumnos. Yo daba inglés en cuarto y quinto año de secundario y en el Marín tenía 35, en el Champagnat tenía 20, 25. ¿Hoy cómo hace para dar clase con 35 alumnos? No se puede. Muy complicado. En muchos colegios en la región, en la Argentina, por lo menos se está trabajando con un sistema de burbujas. Creo que en España también, por lo que me han comentado personas que conozco, ¿qué hacen? Estos 35 o los 20 los dividen en dos burbujas y van semanas alternadas a la escuela y la otra semana, en algunos casos, lo toman la clase por Zoom. O sea, hay una cámara en el aula y les transmite la clase a los alumnos con las dificultades que esto tiene a nivel de conexión, de audio, imaginate, ¿no? Sobre todo con niños, con adolescentes. En otros casos, he sabido de colegios que tienen el espacio disponible y traen a los 30 alumnos, pero el docente no tiene ni siquiera micrófono. Entonces, está el docente con barbijo, los alumnos con barbijo, espaciados, porque tienen que tener distanciamiento, y se complica mucho. Ahí hay que prestar mucha atención a cuáles son las necesidades reales, no solo para cumplir con la formalidad de la presencialidad y de la educación en la escuela, sino que realmente se enseñe y se aprenda, ¿no es cierto? Hay una cuestión también que tiene que ver con algo que habla un catedrático español, Fernández Enguita, que tiene que ver con la función de guarda de la escuela, que suena feo, es como cuando se habla de, la gente usa la escuela como un depósito para llevar a los niños y los deja ahí, suena feo, pero es parte de nuestra realidad social. Si la escuela no tiene a los niños, yo tengo amigos, por ejemplo, que son una pareja de médicos, con niños pequeños, y tenían que salir a trabajar. ¿Cómo hacían? En el medio de la cuarentena. O que ni siquiera son médicos que pueden pedir licencia, que tienen trabajos informales, que tienen venta de productos, y lo mismo, ¿y cómo se manejan? Bueno, la escuela cumple una gran función de guarda e incluso muchos contextos de alimentación. Entonces, todo eso se ha visto complicado en esta situación. Pero entendemos que es un año bisagra, es un año atípico, y tal vez, y acá viene la pregunta, no quiero dejar el tema de la familia, porque quiero volver al tema de la colaboración familiar, los conflictos que eso puede generar, o qué es lo que dicen los docentes que tienen que hacer los padres también, o los hermanos mayores, o la abuela, o quien sea que esté en la casa. Pero, ¿no será esta una buena oportunidad para evaluar, establecer la educación mixta, un poco presencial, un poco virtual, para siempre? Yo creo que sí, yo creo que absolutamente. Al margen de que a muchos nos gustan los que podemos dar clase de manera online o virtual en pantuflas, yo estaba mirando algunos de estos videos que se transmitieron al principio de la cuarentena, donde se mostraba el efecto que había tenido la no circulación de la gente en el medio ambiente. En los animales que entraban en las ciudades, en la reducción de la contaminación ambiental. O sea, evidentemente, si podemos reducir algunos de estos aspectos nocivos de nuestra actividad, sosteniendo la actividad e incluso potenciándola. Yo te decía de las clases que hice el año pasado, en muchos casos podía hacer muchas cosas que en la clase presencial no podía hacer. Podía mostrar videos, podía pasar audios, podía hacer actividades interactivas, que en el aula presencial no podía porque no tenía los recursos tecnológicos. Y en cambio, de estar dictándola por videoconferencia, tenía la computadora a mano y lo podía ir haciendo. Los alumnos mismos me dijeron, en muchos casos, que podían tomar más materias, porque no tenían que viajar. Algunos viajan cuatro horas diarias para ir a estudiar. O, Cristina, trabajar más. Porque yo trabajo más ahora, que estoy en casa, que cuando iba al estudio todos los días, tengo muchísimo más trabajo, días más largos. Bueno, eso hay que aprender a moderarlo, porque también puede hacer mal. Uno tiene que moverse. Es muy difícil, porque también existe la paranoia de tener que demostrar que uno puede, para asegurarse que está protegido, desde el punto de vista laboral. Te quiero preguntar esto. Hablemos de la familia, entonces. No, no, perdón. Un punto anterior, para cerrar el tema de la virtualidad a futuro. Pero yo digo, más allá del medio ambiente y demás, ¿no le hace bien a la educación esto? Porque acabamos de innovar. Absolutamente. Nos vimos forzados a innovar en muchos casos. Nos vimos, no fue una elección en muchos casos, pero muchos de nosotros lo abrazamos y no lo consideramos un castigo, digamos. Y no lo consideramos el peor de las posibles situaciones. Yo hice una encuesta entre mis alumnos a fin del año pasado, y más del 75% planteaba que cuando se resolvieran las cuestiones sanitarias, ellos aspiraban a poder volver a una situación mixta, como vos planteás. Que en vez de tener, en el caso de la educación superior, una clase o dos clases semanales, ellos decían que con una clase cada 15 días, presencial, y el resto online, se podía trabajar mucho mejor, porque se podían trabajar los contenidos y se podía aprovechar la opción que la tecnología daba. Y yo coincido absolutamente con ellos. Yo espero, aspiro, a que la pulsión por volver a una normalidad no nos lleve a volver al pasado. Hay mucha gente que quiere volver a como era la vida antes. Uno nunca vuelve a como era la vida antes, porque uno es distinto. Uno cambió por el efecto de lo que le sucedió. Y tiene que aprovechar eso que aprendió para hacer las cosas de una manera mejor. Vos me hablabas de las familias, me preguntabas qué pasaba con las familias y los docentes. Y, en general, hoy estuve en una reunión que estaba una mamá haciendo una capacitación sobre cómo hacer la videoconferencia para su niño de nivel inicial, porque lo tiene que ayudar, claro, con la tecnología. Lo que tratamos de hacer es que los papás apoyen a los chicos como lo hacen en las clases presenciales, que sean parte, pero que no invadan. Que no se sientan en la obligación de corregir al niño, porque para eso está el docente. También creo que una cosa que sucedió es que los papás apreciaron el rol de los docentes cuando se vieron enfrentados con la necesidad de enseñar ecuaciones. Porque a lo mejor en una escuela en particular les mandaban el material y no había una videoconferencia, entonces el alumno tenía que mandar una tarea, y entonces le preguntaba a su mamá o su papá y no le podían explicar porque no se acordaban o porque se enseña de otra manera ahora. Y entonces, en esas circunstancias, las familias creo apreciaron mucho el rol docente. Y los docentes también, creo que, en el caso de los docentes de niños pequeños en particular, han apreciado el rol de apoyo de los padres. ¿Cuándo no se meten en la clase y le empiezan a decir al docente lo que tiene que hacer? Porque eso ya es... Por eso debe pasar también. Sí, claro. Pasar en todo. El docente entra al hogar, no es que el alumno entre al colegio, el docente entra al hogar, y ahí está todo el mundo. Dos preguntas más tengo y tenemos que cerrar. Pero por un lado es esto. Los médicos, yo cuando me hago chequeos cada seis meses, dermatólogo, etc. Obviamente el dermatólogo tengo que ir en persona. Pero te ofrecen de hacer una comunicación virtual también. Lo cual, en algunos aspectos cabe y en otros no. Tal vez la educación se comportaría de la misma forma. O tal vez un docente puede mandar su parte teórica vía YouTube como preparación para el alumno y después un espacio para preguntas en vivo. Como hacemos vía Zoom con tantas... Es decir, estamos encontrando que esto crea muchas oportunidades muy buenas. Ahora, cuando yo estudié en el Lenguas Vivas, tenía fonética con Patricia Mawad e íbamos a un laboratorio en el último piso, arriba, allá en Carlos Pellegrini. Laboratorio donado por la Embajada Japonesa. Exactamente. Ahora el audio no es de calidad óptima, obviamente, con todo el mundo. ¿Cómo se puede enseñar fonética? ¿Cómo se puede escuchar con claridad cuando uno toma una clase de fonética, por ejemplo? Bueno, yo te cuento que yo fui a ese laboratorio antes de que fuera transformado, cuando lo que se usaban eran grabadores con cintas, cuando estaba en la escuela primaria. O sea que la fonética se enseñó mucho antes de tener esa alta tecnología japonesa y se puede enseñar en muchas formas. Por ejemplo, a los alumnos se les puede pedir que hagan una grabación, que puede ser de mejor calidad y se puede trabajar sobre esa grabación. Hay herramientas que están surgiendo todos los días. Otra cosa maravillosa que ha sucedido es que todos los días las plataformas de videoconferencia o las de aulas virtuales incorporan herramientas y elementos que nos permiten hacer cosas que antes no podíamos hacer. Por ejemplo, yo, si quiero pasarle un video a un alumno, ¿qué hacía cuando empecé a enseñar? Usaba un VHS que venía en una cajita que ponía en un videograbador. Después vinieron los CDs. Ahora está online. No solo está online. Puedo ir a un sitio donde lo puedo editar y lo puedo ir deteniendo y poniendo actividades en el medio del video para que el alumno las haga y ya lo tengo programado. O sea, por supuesto, no es óptimo cuando inicia y se van mejorando las versiones, pero la rapidez de la mejora y las posibilidades que esto brinda... Si yo tengo que darle a los alumnos un crucigrama, por ejemplo, yo le puedo dar la versión en papel, como hacían antes, o se los puedo dar digital y que el alumno vaya probando y lo que no le sale lo va cambiando. Son distintos modos. Yo no me atrevería a decir que antes todo era mejor ni que todo va a ser mejor en el futuro. Tenemos que ir eligiendo las herramientas que están a nuestra disposición para trabajar de la mejor manera posible y para acercarnos a la modalidad en la cual no solo los chicos cada vez más... Todo este diálogo, este rótulo de nativos digitales, que los chicos tienen mucha facilidad, pero también hay que guiarlos, porque también no saben cómo manejarse en ciertos contextos. Por ejemplo, probablemente les costaría establecer una videoconferencia y les costó tener una clase por videoconferencia, aunque jugaran al Fortnite 15 horas diarias. Son cosas distintas. Y por otro lado, el mundo laboral cada vez les va a exigir más estas habilidades. Y también la interacción social. Pensemos en todo lo que ha sucedido con las teorías conspirativas y con el no poder leer la información o vivir en burbujas de redes sociales. Eso es algo que hay que entenderlo y que hay que procesarlo y es parte de la misión de la educación. Si queremos enseñarles a nuestros niños y adolescentes cómo manejarse en el mundo, el mundo incluye eso. Entonces no podemos hacer de cuenta que no existe. Creo que también se necesita liderazgo en el área educativa porque ahora los docentes más que nunca necesitan liderazgo para hacer un planeamiento de sus clases porque van a ser distintas. Ojalá esto sea a partir de este momento sea un tipo de educación mixta, virtual y presencial para todos los beneficios que estábamos hablando recién. Y en 30 segundos, Cristina, porque tengo que cerrar y se nos corta la comunicación. ¿Crees que los padres comprenden o han finalmente entendido y aceptado que la educación así, virtual, en este momento es mejor que la presencial absoluta? Yo creo que han aprendido a ver las oportunidades que esto brinda y eso es muy importante para todos, para los padres, para los docentes, para los chicos. Tenemos que encontrar un punto de equilibrio, tenemos que encontrar la utilización de las herramientas y tenemos que redireccionar algunas cuestiones que se venían haciendo a veces por tradición y tenemos que pensar más en qué es lo que necesitamos realmente para el futuro. Y pienso mucho a veces en Ken Robinson que falleció el año pasado y que hablaba de la importancia de la creatividad en la educación. Queremos formar niños y adolescentes creativos que sean capaces de pensar un futuro mejor para todos. Y ello requiere justamente de lo que decíamos antes, el liderazgo de las autoridades educativas para marcar la pauta y a partir de ahí todo sobre ruedas. Cristina, muchísimas gracias. Cristina Banfi, profesora lingüística de la Universidad de Buenos Aires, autora, va a aparecer al revés porque estoy usando la cámara frontal, el aprendizaje de idiomas, cómo habla la gente. Cristina Banfi, la autora. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo. Y a ustedes también. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esto los haya enriquecido esta conversación. Los deje pensando justamente para el fin de semana que ya comienza. Que lo pasen bien. Soy Guillermo Arduño.